¿Cómo no perderme en tu mirada? Nuria, 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 ¿qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a abandonar como me abandonó tu hijo? ¿Eso lo vas a hacer? ¡Tú, tu hijo te abandonó porque lo presionaste, Guillermo! Tú no vas a ninguna parte. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a manipular igual que hiciste con mi hijo? La verdad, Guillermo, es que mientras más dinero tienes, peor persona eres. Déjame pasar. Por favor, Nuria. Por favor, no te vayas. Guillermo, te olvidaste que lo principal era la familia. Lo único que haces es pensar en ti. Por eso te vas a quedar solo, Guillermo. Sin tu hijo y sin mí. Permítame. No me dejes, por favor, ¿sí? No podré... No podría soportarlo. Es lo mejor. Te lo ruego. Nuria. Yo te amo. Yo me quedo, pero... Pero con una condición. Por ti soy capaz de lo que sea. Entonces, haz las paces con nuestro hijo. Esto está frío como trasero de pingüino. Ay, no reniegues y cómete eso. Ya casi tenemos que subir al postre. Pues yo no cocino mis majales para tener que comerme los fríos, vieja. Yair, ¿quieres que te caliente tu comida? No, Camil, mío está bien, gracias. A ver, a ver, a ver qué pasó. A ver qué pasó, mis niños. ¿Por qué traen esa carita? Yo les cuento, yo les cuento. Pues, ¿qué pasó? Nos vamos a Nueva York. Y tú vas con nosotros. ¿De veras? Sí, porque Bianca no va. O pues, hará porque la señora Flavia sigue delicada. Tan delicada que la van a traer a vivir a esta casa. Ya se me quitó el hambre y ahora sí. Dicen que Bianca va a acomodar el cuarto de la tele para que pueda dormir ahí. Claro. Bueno, ella es experta en cambiar habitación. Una intrusa más en esta casa. Es una lástima por la casa, pero no queda más que aceptar que se perdió. Ay, bueno, tampoco es el fin del mundo. ¿Y hay más deudas por pagar? No sé. Creo que la totalidad la comprobó el señor Arredondo. Entonces hay que hablar con el abogado para que nos diga cuál es el estado de esa cuenta. Mañana mismo me encargo, señor. Bien. Bueno, muy buenas noches, yo me retiro. Qué desentro. Vio que hablábamos de dinero y se fue. ¿Y tú, mi amor, no vas a decir nada? Ariel, no entiendo cuál es tu empeño en pagar deudas que no son tuyas. No son deudas mías, son de mi familia. No. Yo, yo no te estoy pidiendo nada descabellado, Guillermo. Solamente te estoy pidiendo que me devuelvas a mi familia. Me estás pidiendo que le pida perdón a Nico. No, bueno, tú, tú, tómalo como quieras. Yo solamente te estoy pidiendo que te acerques a él y que se reconcilien. No me voy a retractar de todo lo que he dicho. Puedo hablar con él, empezar a arreglar las cosas. Pero nunca le voy a pedir perdón. Entonces, no me hagas perder el tiempo, Guillermo. De verdad que tu egoís no te deja ver más allá de tu nariz. Nuria, estoy aceptando hacer algo, pero por favor, vamos poco a poco. Entonces, acércate a él. Él fue quien empezó a actuar a mis espaldas. Tú seguiste, Guillermo, a tal punto que dejaste a la suegra sin donde vivir. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Bueno, yo estoy más que satisfecho. ¿Satisfecho? Satisfecho de estar a punto de perder tu matrimonio. Satisfecho de votar a la basura 30 años por una venganza. Nuria, tú sabes que yo te amo. ¿Y tú sabes cuál es la condición para que sigamos juntos? ¿La tomas o la dejas? Cuando llegue la señora Flavia no se hablará más del tema. No hay que hacerla sentir peor de lo que ya se siente. Las deudas las voy a pagar yo. ¿Entendido? No hay que hacerle aplanar la con un año. No hay que hacerle aэntonio. Gracias.